Música Por ser tan bonito, mi corazón A las muchachas me parecían un coquín Pero mi espíritu se llena de ánimo Cuando nací me le acerco mucho grisito Oye, hermosísima, me traigo en ámbulo Quiero mirarme en tu bujila sin obstártico Mi amor es típido, nada de dinero Tengo un palacio para usted, nada patético Una lágrima, pide tu padre Y me dijo mí, chico, pobre donáquico Y te lo chico, un pobre prójimo Y yo estaba, yo estaba, yo te pongo Tengo un palacio, me buce pálido Y entre la gente yo me fui pa' buce pálido Y yo estaba, yo te pongo Y yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo te pongo Pa' que me diga, pa' que me diga, pa' que me diga, pa' que me diga, a mi papula, a mis oídos digo, dulzaba, hermosísima, oye, hermosísima, me creí que nada me gusta, quiero mirarme en tu cultura, si tú estás, mi amor es mío, nada me viene, de un palacio parece nada, me hace, como una lágrima, mi desistada, la luz me dijo mística, pobre de un árbol, mi seré prójimo, pobre de un árbol, mi seré prójimo, necesitaba, necesitaba de república, lleno de pármica, de fiscalidad, desde la que se llama, fui con ese cariño. Muchas gracias a los que me vengan, a ver qué bonito torneo, hasta que se me gustan, ese bonito torneo, que ha tomado, para ver con la unión, y se me viene, 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 ¡Aquí está apoyando a estos grandes eventos! 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 Por eso te voy a mirar, que soy un místico Nada me importa que me diga que el del médico Vaya si me diga que mi papula A mis oídos digo dulzame hermosísima Oye hermosísima, me trae que nada mucho Quiero mirarme en tu fundida sin un tanto Que amor es místico, nada me diré Tengo un palacio para usted, nada me hace Con una lágrima, un teso cargador Me dijo místico, pobre de un amigo Un tesónimo, un par de prójimo Que necesitaba, necesitaba desde el público Llego de fábrica, me puse claridad Y de la gente ya me fui con ese cargador Mucha vida, a los padres que me vengan a ver Qué bonito que yo Hasta que se me gustan, qué bonito que yo Me ha tomado, me ha tomado, me ha ganado toda la mujer Me ha tomado, 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 me ¡Gracias! 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 Pero de Año Nuevo estando la noche serena, ay, pero de Año Nuevo estando la noche serena, mi familia quedó conmigo, yo gozazo a mi morena, mi familia quedó conmigo, yo gozazo a mi morena. En estos 13 de diciembre allá, en Nuevo Dente San Juan, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, Año Nuevo lo quiero pasar, con Teguaya en la sabana, Año Nuevo lo quiero pasar, con Teguaya en la sabana. Y esto nos dice, atardecer tropical, de verdad que sí, saluditos para el padre Antonio, profesor de Año Nuevo Dente San Juan, que parte de nosotros, atardecer tropical, vamos a tener el honor de estar en su celebración de 25 años de orden sacerdotal, ahí en Nuevo Dente San Juan, de Año Nuevo Dente San Juan. ¡Vamos a decir, parque de sed! En la noche de enero yo me felicito bien, en la noche de enero yo me felicito bien, Teguaya en la sabana, año Nuevo Dente San Juan, que parte de enero yo me felicito bien, en la noche de enero yo me felicito bien, Vamos a decir, vamos a decir, parque de sed! ¡Suscríbete bien, por favor! Sobrte a ti la noche de enero yo me felicito de enero yo me y muERTA! Y bowelira! ¡Gracias! ¡Gracias!